Buenos días y bienvenidos a Time Just. Yo soy Paula Carlos y hoy tenemos con nosotros a Álvaro Martín, más conocido como Sketchy. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. La verdad que contento de estar aquí hablando contigo. En primer lugar, quería preguntarte qué significa Sketchy y por qué decidiste ponértelo como nombre artístico. Pues mira, Sketchy es... ¿Tú sabes lo que es un sketch? Un sketch es como un boceto, algo que no está definido, algo que no está completo. Entonces yo cuando empecé a sacar música, a sacar las primeras canciones, aparte de que no tenía un mote como tal y la gente no me llamaba de ninguna manera, yo pensándolo y tal en qué ponerme, dije a ver, algo con sentido y dije yo no sé lo que lo que quiero hacer y lo que voy a acabar haciendo. De hecho no me gusta cerrarme, me gusta hacer muchos círculos de música distintos, sonidos diferentes, entonces qué mejor que llevar eso en el nombre, el no estar definido para... Es una forma de no estar definido para poder hacer lo que tú quieras cuando quieras. ¿Sabes? Que si hoy quiero hacer reggaetón y mañana pop, pues lo voy a poder hacer porque soy Sketchy y no estoy definido. ¿Y cómo supiste que querías dedicarte al mundo de la música? Pues a mí me encanta desde pequeñito, yo llevo ligado al mundo de la música desde bien chiquito y bueno al principio pues pues lo veía más como un hobby, pero bueno las cosas se ha dado para que pueda convertirse en un trabajo y tal, pero en principio no lo veía como que me quería dedicar, yo siempre lo he visto como un hobby, pero bueno poco a poco han ido dándose las cosas para convertirse en lo que soy. ¿Y tu primer contacto con este mundo cómo fue más o menos? Pues mi primer contacto fue el reunirme con dos amigos y comprarnos, reunir un poco de dinero entre todos y comprarnos un micro y una tarjeta de sonido para poder grabar nuestras primeras demos. ¿Sabes? Te diría que es el primer contacto, todo muy precario, por así decirlo. ¿Y qué es lo que más valoras o lo que más te gusta, por así decirlo, de tu profesión? Pues a mí lo que más me gusta es el conocer a otros artistas, el conocer gente y nutrirte de su forma de trabajar, de su talento y demás. Yo creo que es lo más, la parte más chula, ¿no? El conocer otras formas de trabajar y nutrirte de ella. ¿Y cuando no estás cantando, qué estás haciendo? ¿Qué te gusta hacer? Pues la verdad que soy muy activo, la verdad que soy muy activo, me gusta estar haciendo cosas todo el día. Pues no sé, voy al gimnasio, quedo con mis amigos, salgo por ahí, lo típico, hago deporte, me gusta jugar al fútbol, me gusta jugar a todos los deportes y lo que hace un chaval normal, cualquiera, no hago nada especial. Vale. Y de las canciones que has escrito, ¿cuál dirías que es la que más te gusta haber escrito y por qué? Pues te diría que Milano, que es la última, porque la verdad que es la más personal, te diría que es la que más, no siempre es fácil escribir sobre tu vida, ¿no? Porque al fin y al cabo estás sacando música constantemente y si no estarías hablando todo el rato del mismo libro. Pero en Milano sí que considero que me abrí, que hablé de lo que realmente sentía y te diría que es esa. ¿Y dirías que esta es la que más te ha costado hacer o hay otras que te han costado más escribir? No, hay otras que me han costado más, hay otras que me han costado más, precisamente quizá por eso, ¿no? Quizá sea por eso, porque al tener que a lo mejor inspirarte en historias de otros o que no sea tu historia, pues a lo mejor es más complicado sacar una historia adelante. Y Milano te diría que es la más fácil, porque ya te digo que hablar sobre tu vida es lo más sencillo. Y también he leído que te dieron el disco de oro, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando te lo dieron? ¿Te lo esperabas? De los mejores días de mi vida, la verdad. Eso es de los mejores días de mi vida. Eso no se me va a borrar nunca de la memoria, el momento en el que lo abrí y lo vi. La verdad que fue brutal, fue brutal. Lo repetiría mil veces, a ver si consigo otro disquito de oro pronto. ¿Y te esperabas todo el éxito que te iba a llegar después? No, para nada. La verdad que no te lo esperas. Es una cosa que no se te pasa ni por la cabeza. Ahora ya sí. Ahora ya después del primero sí que tienes objetivos más grandes, ¿no? Y quieres llenar la pared. Pero no. En el momento en el que yo saqué qué le voy a hacer y tal, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. ¿Y hay alguna canción con la que te sientas muy identificado? Pueden ser tanto de las tuyas como de otros cantantes. Sí, hay muchas canciones con las que yo conecto, escuchándolas todos los días y me siento identificado. De las mías, en mis canciones siempre hay algo que me identifique o que me hace sentir identificado. Ya te digo, es complicado siempre hablar de uno mismo en las canciones y muchas veces nos intentamos inspirar en historias de otros, en vivencias, intentamos contar una historia. Pero yo siempre intento que haya algo personal en la canción. Y te volveré a repetir que la canción con la que más me identifico a día de hoy es Milano. Seguro. Vale, y hablando un poco del confinamiento, ¿fuiste de esas personas que estaban como agobiadas por no poder salir? Bueno, eso es un poco evidente, en todo el mundo estábamos agobiados. ¿O de las personas productivas que empezaron a hacer muchas cosas, hiciste mucha música y tal? Yo no hice nada. Yo, la verdad, en el confinamiento no hice nada. O sea, yo preparé la salida del tema y qué le voy a hacer porque justo salió el 22 de mayo, que estábamos ahí saliendo. Empezábamos a poder salir a andar a las 8 y tal. Pero no, la verdad que no hice nada. O sea, ahí todavía seguía estudiando, seguía la carrera y me dedicaba a copiar los exámenes de mi casa, como toda España. Y pocas cosas más. La verdad que hice poco. Hice bien poco en la pandemia. No fui nada productivo. Tengo una pregunta justo por la canción, la que has dicho, la de qué le voy a hacer, junto con el videoclip que salieron en ese mayo, cuando todo estaba como todavía sin saberse muy bien cómo iba a ser y demás. ¿Cómo se os ocurrió la idea de este videoclip? Pues porque no sabíamos qué hacer. O sea, literalmente no sabíamos qué hacer. Habíamos grabado la mitad del videoclip un mes antes. Habíamos grabado la mitad del videoclip un mes antes, que son las partes que aparecen en la Sierra de Madrid. Y claro, teníamos eso y con eso no nos daba para sacar todo el vídeo. Entonces dijimos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, sobre todo para que cuando lo veamos en 10 años nos acordemos de que lo hicimos en pandemia. Y qué mejor que reunir a 10, 15 amigos, les pasé el tema a todos y pues hicimos el videoclip. Y les dije, venga, cantaros ahí, grabaros cantando una parte y ya luego lo montamos nosotros. Luego con chicas bailando, simulando unos TikToks y tal. Y fue así, o sea, fue por salvarlo. Fue por salvarlo y también con la intención de que se quede, que lo vayas en 10 años y digas, anda, mira, esto salió en la pandemia. Y también grabaste un remix de esa canción. ¿Cómo fue grabarlo? ¿Cómo te sentiste? Brutal, eso fue brutal. Eso pues yo creo que es el, te diría que es el proyecto más importante de mi vida. El juntarme con Dáviles de Novelda, que a mí me encanta desde hace un montón de tiempo. Que Dáviles de Novelda esté en un remix mío. Por la pandemia no nos pudimos juntar para grabarlo, el vídeo. Pero bueno, yo fui a verlo y tal. Y fue brutal. Luego con Juanfran, con Axo Alejandro, la verdad que estuvo súper, súper, súper guay. Y fue una cosa que me hizo mucha ilusión. Y a la gente le gustó el remix porque tiene casi 6 millones, creo, en Spotify. Así que estamos contentos. ¿Y con quién dirías que te ha gustado más trabajar? De todas las personas con las que has colaborado y eso. De lo que está fuera, de lo que ya ha salido, te diría con Dáviles de Novelda, seguro. Y si en un futuro pudieras colaborar con alguien, ya fuera un cantante nacional o internacional, ¿con quién te gustaría? Pues mira, yo te diría a Justin Quiles. A Justin Quiles me encanta. Me gustaría mucho hacer algo con él. Y por último te iba a preguntar por qué la gente debería escucharte y escuchar tu música. Pues la gente tiene que escuchar Skechi porque Skechi es de los artistas más versátiles del género y en el disco que está por venir van a poder escuchar distintos géneros. Y yo creo que todo con mi esencia, que yo creo que es lo importante, pero sobre todo música variada, que yo creo que es lo que la gente busca a día de hoy y va a estar muy chulo, ya verás. ¿Hay algo más que quieras añadir? Nada, poca cosa más de eso, que estamos acabando el disco, lo tenemos prácticamente preparado y que un poquito verá la luz con sus singles y tal. Y que espero que os guste mucho. Bueno, pues quería para acabar darte las gracias por atenderme y desearte mucha suerte y seguro que el disco nos gusta y es un éxito como han sido los demás. Muchas gracias. Gracias.